José Francisco Peña Gómez Nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma del Flaco de la provincia Valverde, Mau. Como resultado de su crianza, Peña Gómez se apoyó en su voraz apetito intelectual para complementar una educación temprana. A los 8 años de edad, trabajó en una tienda de abarrotes en un bar. Durante su adolescencia, además trabajó como zapatero y aprendiz de barbero. Ya en 1952, a los 15 años de edad, se convirtió en instructor de un programa de alfabetización para los niños pobres de su provincia natal y luego fue profesor en las escuelas rurales. En 1959 se trasladó a Santo Domingo, donde se matriculó en un curso de radiodifusión y demostró un talento tan natural que una estación de radio rápidamente lo contrató para anunciar los juegos de béisbol y otros eventos deportivos. En 1961 realiza un curso de ciencias políticas en San José, Costa Rica, participando en ese mismo año en un curso de educación política en San Juan, Puerto Rico. En 1962 continúa su participación en ciencias políticas, esta vez en las universidades de Harvard y Michigan, en los Estados Unidos. Y en 1970 se graduó de doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo en ese mismo año el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la soborna de París. La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. En la historia de la humanidad, siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Bajo el liderazgo de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones presidenciales de 1978 con Antonio Guzmán y de 1982 con Salvador Jorge Blanco. Y él como síndico de Santo Domingo desde 1982 a 1986. Esta posición automáticamente lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia y en el más grande líder de masas de la historia de la República Dominicana. Fue vicepresidente de la institucional socialista y presidente del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, CICLAG, lo que le permitió ser uno de los dominicanos con mayores relaciones internacionales y un liderazgo que sobrepasaba las fronteras del país. Poco después, en 1994, comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que le aquejaban, por lo que debía estar yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York. Finalmente, falleció el 10 de mayo de 1998 en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal. En el momento de su muerte, el gobierno dominicano tuvo que aceptar que su cuerpo se mostrara en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte durante tres días para dar cabida a la multitud que le esperaba. Y luego, un mar de gente que agrupaba a todas las clases sociales abarrotaron las calles y avenidas como nunca antes en la historia para darle cristiana sepultura. En su honor, el Aeropuerto Internacional Las Américas fue renombrado Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez dejó un legado importante al país debido a su lucha incansable en favor de la democracia, la justicia social y el bien común. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más útiles como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Gracias por ver el video.